Música Ay, guateque en el bohío del compadre don Ramón Ay, guateque en el bohío del compadre don Ramón Ya está la púa en lechón, ya está llegando el gentío Ya se fue abajo el bohío del santo de don Ramón Y llegando bailadores comay por los camino atascao Y llegando bailadores comay por los camino atascao Ataca negro Ya la comadre garuca de tres piedras hizo el fogo Ya la comadre garuca de tres piedras hizo el fogo Ya está Sancocha la yuca, ya está el mojo pa' lechón Y ya Juan José fue en busca de vino tinto peleón Y llegando bailadores comay por los camino atascao Y llegando bailadores comay por los camino atascao Camina negro El bongo, el triple y el güiro no han cesado de sonar El bongo, el triple y el güiro no han cesado de sonar Porque así son los guajiros, no tienen cuando acabar Es costumbre campesina desde tiempo colonial Y llegando bailadores comay por los camino atascao Y llegando bailadores comay por los camino atascao Y llegando bailadores comay por los camino atascao Yo tengo cuatro palomas en una fuente redonda Todas se dan su buchito mamá y ninguna se pone mala Todas se dan su buchito mamá y ninguna se pone mala Y llegando bailadores comay por los camino atascao Y llegando bailadores comay y los camino están atorao Y llegando bailadores comay por los camino atascao Y llegando bailadores comay por los camino atascao Buenas tardes, Palencia ¿Cómo está esa gente, guarachera? A ver, lo primero, estáis muy lejos No sé si os dais cuenta Pero entre ustedes y el escenario hay como medio campo de fútbol Se han percatado, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren que esto sea un concierto de música cubana Ustedes toquen, ustedes toquen, caballeros toquen Ahora mismo Eso, ustedes vayan viniendo, vayan viniendo pero con sabrosura No solo viniendo como viniendo, sino viniendo guarachando Así, eso es Y llegando bailadores comay por los camino atascao 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 Ahora sí, Adalito, arranca con esa conga Que esta gente Un fuerte aplauso para Adalito, que es el que ha nacido más cerca de Cuba En la Laguna Tenerife, caballero Castilla Tropical Ya tenemos el clima de la laguna aquí, casi Ya tenemos el humo, que no sería el que nos gustaría Pero bueno, dale candela, caballero Ay mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro gualantes y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender Ay, ¿de dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Y son de la loma Cantan el llano Tú verás Cómo no Mamá Ellos son de la loma Pero ellos cantan el llano ¡Camina! Ay mamá Yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Que me las quiero aprender Ay, ¿de dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Y son de la loma Cantan el llano Tú verás Cómo no Mamá Ellos son de la loma Pero ellos cantan el llano ¡Ahora sí, caballero! Ya se abrió La pista de baile Por ahí atrás También esas parejitas Bailando ¡Qué sabroso! ¡Claro que sí, Palencia! Mira Os podéis fijar En la gente más de vanguardia Salsa más clásica O atrás Un poco de salsa Más Más templada Eso es ¿Cómo dice? Son de la loma Cantan el llano Son de la loma Cantan el llano Y son de la loma Cantan el llano Son de la loma Cantan el llano A Palencia hemos venido Con las ganas de cantar Que nos licencia a su gente Porque no le va a pesar Son de la loma Cantan el llano Son de la loma Cantan el llano Sopla Chuchi Muchacho Patrini Son de la loma Cantan el llano Son de la loma Y cantan el llano Son de la loma Cantan el llano Son de la loma Cantan el llano Todo el mundo me lo dice Yo también que así lo veo Todo el mundo me lo dice Yo también que así lo veo Que el que no tiene cabeza No necesita sombrero Y son de la loma ¡Vamos! Cantan el llano ¡Camina! Son de la loma Cantan el llano Son de la loma Cantan el llano Son de la loma Cantan el llano El trío Carabalí es el encargado en esta edición en la de 2022 de abrir el escenario de San Antonio en Sonora Ya saben ese espacio que se reserva para grupos locales en la ciudad Estamos con uno de los componentes con Carlos Herrero Carlos ¿Cómo está? Pues muy bien Muy bien en una tarde muy tropical Y como nosotros hacemos música cubana creo que va a estar de maravilla Bueno, ritmos cubanos ¿no? Como ya nos decías muy frescos que invitan a bailar y que suelen poner en pie a todo el público Sí, el trío Carabalí pues somos un grupo antes de que empezase digamos la moda de los tributos ¿no? Yo creo que nosotros ya yo y el percusionista estuvimos estudiando en la Habana hace mucho tiempo y entonces bueno pues nos gusta mucho la música cubana y entonces empezamos a preparar y entonces es un pues digamos temas de la música cubana de siempre ¿no? Precisamente le iba a preguntar por esa formación en la propia Cuba ¿Cómo recuerda ese tiempo? ¿Cómo fue sumergirse de lleno? Me imagino que es muy diferente no verlo desde aquí que meterse en la cultura y estudiarlo de cerca Pues mira yo fue curioso porque yo me fui a La Habana a estudiar Yo fui a aprender tres cubano pero yo no conocía ese instrumento El tres cubano para la gente que venga hoy a verlo pues va a descubrir que el tres cubano es un instrumento de cuerda Se llama tres porque tiene tres cuerdas dobles de metal y es el instrumento propio del son cubano ¿no? Y entonces yo me fui a Cuba sin conocerlo pero yo conocía el sonido del instrumento y yo decía yo quiero tocar eso Y allí ya descubrí lo que era y aprendí a tocarlo un poquito y Adal que vino conmigo que es el percusionista del trío y también del Naan que compartimos los dos banda Pues él fue a tocar percusiones con casi todo Y también decir que el bajista que toca en el trío también es del Naan O sea somos los tres en la sección rítmica del Naan haciendo música cubana El formar parte de otros grupos, de otras formaciones que no es solo el caso de este trío ¿no? Sino que tocáis con otros artistas entre vosotros ¿Cómo enriquece a otras formaciones? O sea ¿qué bebe el Naan de Calabari y viceversa? Bueno nosotros digamos el trío es un grupo de versiones ¿no? Entonces sí que no tiene el componente del Naan más creativo que sobre todo nosotros hacemos canciones Pero por ejemplo estar en la música cubana es una música muy exigente Porque es como lo llaman en la isla son músicas bailables Entonces el grupo que está tocando música aquí en Palencia no va a ocurrir Porque no tenemos esta tradición y no somos bailongos Pero normalmente en Cuba en cualquier país latino todo el público está bailando Y el que es raro es el que está mirando Entonces claro para tú dar interés al bailador tienes que estar con mucha energía O sea no es una música de tocar así como aburrido no Necesitas realmente tener mucha pulsión Entonces lo que te hace tocar música cubana es eso Una energía muy alta que luego claro que la llevas a... De hecho hoy vamos a hacer una canción La plegaria San Juan Perro que es un tema del Naan Pero como es un tema muy sonero pues es interesante oírlo en los dos formatos Bueno pues ponéis aunque aquí no somos muy de bailar somos más secos Pero sí que os hemos visto en otros locales de Palencia Que habéis llenado y habéis conseguido que baile todo el público Me imagino que esperáis esa respuesta Sí, nosotros luego metemos mucho cachondeo y tal y la gente se lo va a pasar genial Y ya te digo que la tarde es estupenda ¿Cómo es el proceso un poco de elegir qué canciones vais a versionar? ¿Cómo es un poco vuestros ensayos? ¿Cómo es un poco el trío? ¿Cómo funciona ahí un poco por dentro? Sí, nosotros el trío la verdad que es un grupo que tocamos bastante poco Porque eso, como tenemos otras formaciones les damos prioridad a otras cosas Y nos vemos muy poco Entonces vernos hoy está muy bien porque hace que no nos veíamos como un mes Y desde ese mes atrás hacía un año Entonces bueno, el repertorio lo suelo elegir yo que soy el cantante Y entonces elijo los temas que a mí me gustan Y luego les comparto con el grupo Y un poco lo que intentamos es que haya variedad Porque la música cubana es muy diversa Entonces que haya chachachá, que haya son, que haya bolero, que haya guaracha Que haya guaguancó, un montonazo de estilos Y algunos no hacemos Pero que eso, sobre todo que haya diversidad Y canciones también que están en la memoria colectiva de la gente mayor Porque la música cubana ha formado mucho parte de la Ahora las orquestas no lo tocan tanto Pero antes siempre había las canciones de Machín o así Y entonces la gente también las reconoce No hay que dejar caer esas canciones, no en desuso Hombre, yo creo, a mí me encanta tocar para gente mayor Es un público que me gusta mucho porque es el público que ha bailado Y a mí me gusta mucho porque ellos aún tienen esos códigos de salir De bailar sus agarrados, su bolerito Y este es un formato de música en el que cuando la gente baila Con los músicos se genera mucha conexión Cuando hay un público solo de estar sentado La música cubana no funciona mucho ¿Cómo es la diferencia de la energía que transmites cuando estás con el trío? Es más de desgaste cuando... Pero tiene que ser más divertido, ¿no? También Hombre, es muy divertido Y porque son músicas... Había un sonero, Ignacio Piñeiro Que decía que la música cubana es la música más sublime para el alma divertir Posiblemente sea de las músicas más extrovertidas Más ligeras, más saludables Así como las letras son muy divertidas muchas veces Y sí, la energía es muy alegre, muy festiva Luego están los boleros y tal Que son un poco más así pues de desamor Un poco más Pero claro, es una música Eso, hecha para divertirse No hay que pensar mucho en fusiones y en cosas No, es tal y como es Os veremos también el viernes, el 2 de septiembre El día grande de las fiestas Os veremos en la Plaza Mayor con el Naan Venís de gira, venís de estar con Betusta Morla ¿Cómo está siendo a nivel emocional y personal todo este tiempo? Pues bueno, la verdad que San Antolín va a ser muy bonito Porque va a ser el final un poco de todo el verano Es verdad que ha sido este verano una gira muy bonita Porque después de los dos años de pandemia Que todo el mundo de la música hemos estado muy parados Pues volver a tocar La sorpresa de que Betusta Morla nos lleve a esa gira Haber estado en el Wanda Metropolitano En lugares que normalmente no son nuestro hábitat Pues ha sido muy emocionante todo Y volver a San Antolín Que hace ya 6 o 7 años que no estábamos Creo que es perfecto, vamos Estamos súper emocionados Y hoy con el trío, bueno, pues estrenáis este escenario a nivel musical Porque, bueno, pues habitualmente había actuaciones aquí en Jardinillos Pero era aquel auditorio de otra manera Ahora es como más abierto al público, ¿no? Que parece que se va a proyectar mejor la música No sé, ¿qué impresiones os da esta nueva ubicación? Bueno, la ubicación es muy agradable porque es muy espacioso Todos los árboles dan un aspecto un poco tropical No son palmeras, pero bueno, pero tienen ese verdor Sí que se van a mimetizar un poco con vosotros Claro, claro Y el agua y todo Yo creo que el espacio está realmente muy bonito Y yo creo que va a ser eso, una tarde preciosa para escuchar música Pues Carlos, que lo disfrutéis Muchísimas gracias por atendernos Vamos a hacer clásicos de la música cubana Somos el cuarteto Carabalí Y alguno se preguntará Carabalí, Carabalí, Carabalí Era una etnia Era una etnia que vivía en Cuba Antes de que llegaran los pendejos de los españoles Y desbarataran todo lo que el mundo de América Pues estaban los Carabalís Y gracias a los Carabalís Y también a parte de la cultura española Porque a veces el colonialismo no solo lleva cosas terribles Sino también se encuentran las músicas Se encuentran las culturas Por eso existe este instrumento Que viene de la vigüela y de la guitarra Que es el tres cubano Así que vamos a hacer un cha-cha-cha Como hemos visto que hay buenos bailadores Es el jamaiquino Tiene un estribillo Que vais a cantar con nosotros Yo digo Rompelo Si se rompe se compone Rompelo Si se rompe se compone Candy grúa se rompió Si se rompe se compone Yo no sé bien qué pasó Si se rompe se compone Ese es el coro suyo No le pierdan No le pierdan Porque esto se desbarata Caballero Concha Échale candela a Dalito ¿Qué le pasó A ese pobre jamaiquino Señores Decía el mister La candigrúa La candigrúa Ya se rompió Ya se rompió ¿Y qué le pasó A ese pobre jamaiquino No señores? Decía el mister La candigrúa La candigrúa Ya se rompió Ya se rompió Rompelo Si se rompe se compone Candy grúa se rompió Si se rompe se compone Yo no sé bien qué pasó Si se rompe se compone Candy grúa se rompió Si se rompe se compone Si se rompe la candigrúa Si se rompe la candigrúa Si se rompe la candigrúa Capitación es palencia Compadre no coja Con la cita Si se rompe se compone Yo no sé bien qué pasó Si se rompe se compone Candy grúa se rompió Si se rompe la candigrúa A ver cómo dice. Pero rompelo. A ver cómo dice. Pero yo nací aquí en Palencia y claro, yo debería haber nacido en La Habana, pero tiene mucho más mérito lo que me he dado cuenta hacer son cubano siendo de Palencia que siendo habanero. Eso también es verdad. Por eso me he puesto la boina hoy, porque como soy sonero de Tierra Adentro, pues llevamos camisa de palmera y boina castellana, ¿vale? Seguro que aquí hay más soneros de Tierra Adentro y soneras. Vamos a ver, vamos a hacer la canción. Vamos a levantar la mano arriba. Para llamar la sirena del tren. No os asustéis. Aquí no hay política de por medio, porque claro, cuando uno dice levanta la mano arriba, claro, los de izquierda levantan una, los de derecha la otra y ya se monta ahí el quilombo bárbaro, tremendo. No, 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 compañero. Aquí queremos que todo el mundo esté guarachando, ¿vale? Y entonces, esto dice así. Gua, 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 gua. Bien, por aquí veo, bien, por la parte de atrás veo a la gente así como muy así, así mirando para atrás como diciendo, yo voy a subir la mano, uy, qué vergüenza. Venga, animarse, animarse, sacar ese sonero que tenéis ahí dentro. Pero si esto, ¿sabéis lo que pasa? Que luego viene la orquesta de turno, empieza el follow de Lidl y todo de lado a lado como roboces haciendo la coreografía de la MTV. Esto es una coreografía nuestra. Vamos a ver, la mano arriba, vamos allí. Vamos allí, caballeros. Vamos allí. ¿Preparados? Gua, 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 gua. Gua, 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 gua Soy central Dum-dum, chan-chan Dum-dum, chan-chan Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' cuatro caminos Son con la malla y tiro pa' atrás Dum-dum, chan-chan Dum-dum, chan-chan Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' cuatro caminos Son con la malla y tiro pa' atrás A ver la mano arriba, ¿qué dice? Wáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Yo voy pa' cuatro caminos, zongo la malla y tiro pa' atrás. Dum, dum, chan, chan, dum, dum, chan, chan, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' cuatro caminos, zongo la malla y tiro pa' atrás. Sube que se viene el tren. 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 Que viene el trecero. Sube que se viene el tren. Sube que se viene el tren. Sube que se viene el tren. Que viene el tren Que viene el tren Como dice Chuchi Que viene el tren 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 ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo!